El tiempo se siente bien cada que estoy junto a ti Tal vez no te lo he hecho ver, pero eres indispensable para mí No sé si lo hice entender un par de veces tal vez Pero quiero que sepas que Amo de ti cuando me miras así Baby, con tu mirar me pones a temblar Me pesas y no quiero parar Amo de ti cuando me miras así Baby, con tu mirar me pones a temblar Tus labios me los quiero quitar Amo de ti tus sencillez, tus dificultades cuando nos peleamos, amo Cuando llueve y en la calle nos mojamos, amo Que seas el ángel que del cielo a mí ha bajado Amo hasta tus celos aunque me tengan todo cansado Amo cada sorpresa que planeas Amo estar distraído y que me veas Amo que para mí te pongas bella Pero odio cuando te arreglas porque todos voltean Amo que siempre me tome la mano para que sepan que eres mía Y amo que seas el sol que siempre ilumina mis días Amo que siempre que me equivoco seas tú la mujer que me corrija Amo que entre un millón de personas siempre me elijas Amo de ti cuando me miras así Baby, con tu mirar me pones a temblar Me besas y no quiero parar Amo de ti cuando me miras así Baby, con tu mirar me pones a temblar Tus labios me los quiero quitar Amo de ti cada milímetro, tu estatura de pocos centímetros Si menos, juandale contenta me consíguelo Írenlo, me dicen cuando contigo camino A mí no me importa si de besos te contamino Mi novia tú, amo que haces las cosas con ímpetu Tan perfecta y aún no veo tu estrella de Hollywood Ay, amo saber que a mi lado estás Y que a pesar de mis defectos conmigo te quedarás El tiempo se siente bien cada que estoy junto a ti Tal vez no te lo he hecho ver Pero eres indispensable para mí Amo navegar tu piel, amo que me seas fiel Amo que seas la chica bella de quien me enamoré Amo tu cintura, tu locura, es todo tu ser Pero quiero que sepas que Amo de ti cuando me miras así Baby, con tu mirar me pones a temblar Me besas y no quiero parar Amo de ti cuando me miras así Baby, con tu mirar me pones a temblar Tus labios me los quiero quitar Amo de ti Oye nena Hoy vine a declarar lo que amo de ti Con Alex Rood Atentamente El Mario MC Castaño en la music Yo, yo, yo Oye Oh, oh, oh